¿Cómo ver la papelera en un iPhone 6? Si quieres ver la papelera en un iPhone 6, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Es muy sencillo y además te lo voy a enseñar de una manera muy rápida, como hago en todos mis vídeos. Para ver la papelera, lo que tienes que hacer es buscar la aplicación de fotos. Sería esta que está aquí arriba. Simplemente tienes que entrar dentro de la aplicación y ahora en el menú inferior, como puedes ver, encuentras Fototeca para ti, Álbumes y Buscar. Pues tienes que entrar en la tercera opción, Álbumes, y ahora cuando estés aquí, tienes que bajar y ahora como puedes ver, abajo de todo, en Eliminado, eso es la papelera. Simplemente vas a entrar dentro y aquí encuentras la papelera, ¿vale? Y así sería, así como puedes ver la papelera en un iPhone 6. Hasta la próxima.